Vamos a hablar del ítem zona, donde seguramente muchos estarán atentos para cuándo se pagará este ítem. Bueno, esta semana pagarán 166 millones de pesos. Bueno, cerca de 9.000 docentes lo van a cobrar aquí en la provincia de Mendoza, una deuda histórica, una deuda que afronta el gobierno de Alfredo Cornejo, reclamada por los docentes, hecha efectiva, ahora terminándose de pagar. Porque en las próximas horas se va a terminar de abonar el ítem zona a 8.793 docentes, que en total cobrarán 166 millones de pesos, con eso el Estado ya habrá saldado los 420 millones de pesos que se adeudan desde el año 2008. Únicamente restaría establecer un acuerdo con 1.500 docentes que realizaron el reclamo por vía judicial. Además, la Dirección General de Escuela, junto con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, la DEIE, definirán nuevos criterios para modificar el porcentaje de zonas. De ese modo, estimó que los dólares, perdón, estoy diciendo otra cosa. En distintas escuelas de la provincia que se aplicarían a mitad de año. Exactamente, ahí está, Sergito, perdón, me equivoqué. Pero exactamente lo que queríamos recordar y reiterar para todos aquellos que estaban pendientes del pago de este ítem zona, que esta semana se pagarán 166 millones, lo cual involucra a 8.793 docentes.